Décimas de mi comedia Santa Cruz, musicalizado por José Cévez. Ha quedado espectacular, de verdad, ha quedado espectacular. Se llama Ritmos Negros del Perú. Ritmos Negros del Perú Así es, la marcaron con bandera, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, fueron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola, la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina, sirvió a la gente española. Como otros negros de Angola, ganaron por sus pájenas, sin gusto para sus penas, para dormir duro suelo. Sinaíta de consuelo, contra amarguras y penas. En la plantación de caña, nació el triste socavón, y en el que el trapiche del ron, el negro cantó las amas. El marchete y la guaraña, curtió sus manos morenas, y los indios con sus guenas, y el negro con tamborete, cantaron su triste suerte, al compás de las cadenas. Y el pan alivio de Angola, Y se escuchan los vesteos que cantó en su juventud De Cañete a Tungustú, de Chancaya a Mozambique Llevan los claros repiques, ritmos negros del Perú Que rico ritmo viviendo el hombre del Perú Sí, señor El Perú Rioneros del Perú Rioneros del Perú ¡Suscríbete!